Gobierno tirano. Así, de manera directa, jueces y magistrados federales del 30º Circuito con sede en Aguascalientes advirtieron en un manifiesto donde plasman sus firmas que la reforma judicial que a marchas forzadas impulsa el todavía presidente López Obrador es un acto de tiranía. En el escrito, acusan la intención soterrada de disfrazar el despido masivo de trabajadores con una reforma, ante lo cual no pueden impedir que los empleados de este poder salgan a la calle, se manifiesten, hagan paros y protestas para defender su derecho. No dejaron de señalar que López Obrador y el gobierno de la 4T ha sistematizado un discurso público de atropello, humillación y degradación en su contra, exhibiéndolos con una falsa y no probada percepción de presunta corrupción. Incurriendo con ello en la abierta calumnia. Los 25 jueces y magistrados firmantes calificaron de falsedad no solo la constante acusación no probada de corrupción que todos los días les lanza López Obrador. También desmintieron que liberen delincuentes y que representen a las élites conservadoras, al tiempo que reprobaron la mezcla intencional de la justicia social y política que corresponden al ejecutivo y legislativo con la justicia constitucional que es facultad solo del Poder Judicial. A lo largo de cuatro cuartillas, los jueces y magistrados federales del 30º Circuito, con sede en esta ciudad, se convierten en la punta de lanza para iniciar la resistencia contra el desmantelamiento del Poder Judicial, al que, dejan en claro, no permitirán se convierte en servil, populista o consolide ideologías y partidos políticos. La lucha abierta ha iniciado.